Quiero contar que luego de triunfar por Estados Unidos, Gloria Trevi, y en uno de los palenques más grandes de México, a mí me encantan los palenques. ¡Ábranse, perras! ¡Más en viernes! ¡Qué alguien ha arrasado! Después de triunfar en los Estados Unidos, Gloria Trevi sigue arrasando con su gira Diosa de la Noche. La cantante se presentó en el palenque de Tlaxcala, en donde abarrotó el recinto. Incluso, hubo mucha gente que no pudo entrar, dada la demanda de los boletos para este show, que ha sido todo un éxito. El pueblo de Tlaxcala se entregó por completo a la intérprete, en una noche emotiva en la cual cantaron de esta forma. Después de romper varios récords de asistencia, Gloria prepara dos shows en el Coloso de Reforma el próximo 24 y 25 de enero, para después partir a Monterrey y Guadalajara en febrero con esta gira y este tema que ha sido de los más escuchados en las listas de popularidad. Para hoy, Ernesto Uitro. Bueno, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué?